Bueno, pues muy buenas tardes. Como no puede ser de otra manera, agradecer la presencia de los medios esta tarde en esta rueda de prensa que organiza una vez más el Partido Socialista y, sobre todo, en unos momentos de tremendo bochorno, ¿no?, bochorno político por la situación que se está produciendo en este pueblo, en este pueblo nuestro que tanto queremos, pero que a veces entre cuatro quieren manejar un poco todo el cotarro y cuando no lo manejan tienen este tipo de actitudes. Yo lo que quiero dejar claro, lo que queremos dejar tratar de claro, se encuentra conmigo nuestro portavoz, José Ignacio Carrillo, es precisamente tratar de aclarar y dejar, explicar un poco precisamente cómo ha sido esta situación, de dónde viene, qué es lo que estamos pidiendo realmente del Partido Socialista, cuál es nuestra gestión, el por qué se hace y dejar algo muy claro a todos los abaraneros y abaraneras y es que en ningún momento la gestión que está haciendo el Partido Socialista ha puesto en peligro ningún puesto de trabajo. Y lo vuelvo a repetir, en ningún momento la gestión que está haciendo el Partido Socialista ha puesto en peligro ningún puesto de trabajo. Vamos a ver, les voy a explicar un poco el recurso de las drogas, es un tema que además con los servicios jurídicos hemos estado debatiendo durante muchísimo tiempo. Este polígono es un polígono que arranca hace ya seis años, la gestión del polígono, arranca con la anterior corporación, que además fue muy llamativo el hecho de, y luego lo explicará mi compañero, que precisamente aquellos que generan el problema precisamente por no hacer las cosas bien hechas, estaban ahí al tarde manifestándose, cosa que resulta muy graciosa, pero ahora lo explicará mi compañero. Arranca hace seis años, es un proyecto que ha vuelto a los corrales en distintas ocasiones, porque además los informes técnicos en todo momento han dicho que no estaban las cosas correctas y que no estaban bien, los han vuelto los papeles a los corrales, tanto desde la consejería en Murcia como desde el propio servicio técnico del ayuntamiento, y que al final, estos últimos días, se llega a un acuerdo, a una resolución de la consejería en base a un acuerdo de pleno que, evidentemente, va a contar algo que es fundamental, que es la ley del suelo de la región de Murcia, que es la que rige de cómo se tienen que llevar a cabo todos los desarrollos urbanísticos en esta región y el propio plan general de urbanismo de esta localidad. Dejar claro que lo que metemos en ese recurso de alzada, lo que pedimos en ese recurso de alzada, es que, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en que se lleva a cabo el polígono, pero entendemos que tienen deficiencias que tienen que subsanarse. Y, por lo tanto, entendemos que hay cosas que se tienen que corregir. Consejería aprueba. Nosotros recurrimos ante el consejero. Entre otras cosas, las grandes deficiencias que tiene este polígono es que, a la hora de esa parte que tiene que excederse, que tiene un importe cuantificativo para el ayuntamiento, esa parte que se tiene que hacer cuando se urbaniza… Entre otras cosas, porque cuando se urbaniza, el valor del inmovilizado, el valor de todas las propiedades que hay en la zona urbanizada se va a multiplicar por diez como mínimo. Por lo tanto, hay una serie de impuestos y unas condiciones establecidas en la Ley del Suelo de la Región de Murcia que tienen que cumplirse. Y dice la ley que tienen que cederse el diez por ciento de ese terreno o en dinero o, en este caso, en solares, en inmovilizado, al ayuntamiento. Bien, lo que se aprueba en ese pleno es que solamente el cinco por ciento. La pregunta es ¿por qué el cinco por ciento? ¿Por qué se le quita a los avalaneros el otro cinco por ciento cuando están las arcas del ayuntamiento? ¿Cómo están? Cuando están los trabajadores sin cobrar y cuando tenemos una deuda de más de quince millones de euros. Evidentemente, no podemos estar de acuerdo. Porque mañana, cuando cualquier vecino de este pueblo va a hacer cualquier tipo de obra o pide cualquier permiso, o otros empresarios de este pueblo han querido hacer una obra o piden un permiso, tienen que pagar lo que les piden, lo que marca la ley. Porque la ley tiene que ser para todos, para los doce mil habitantes de este pueblo. No hay ningún tipo de compromiso de urbanización. Perdón, decir antes de esto. Ese diez por ciento, o sea, esa diferencia, ese cinco por ciento, ese diez por ciento que tiene que aplicarse supone para las arcas del ayuntamiento un millón y medio de euros. Que evidentemente es el gran problema aquí. El problema es que no quieren pagar lo que tienen que pagar. No quieren pagar impuestos. Hay otra segunda cuestión que es importantísima. Tienen la obligación de elaborar un proyecto con todas las redes principales, como son agua, alcantarillado y luz, para todo el polígono. No para una de las fases, sino para todo el polígono. Hacer el proyecto, pagarlo y instalarla al mismo tiempo que urbanizar. No existe ese compromiso. Por lo tanto, hay un gran peligro en ese tema, que es lo que hemos estado viendo con nuestros servicios jurídicos y que el propio ayuntamiento en sus informes, en los informes de los técnicos del ayuntamiento dejan muy claro. Y es que en el supuesto de que mañana eso no se lleva a cabo, o sea, se da por válido el polígono, pero eso no se lleva a cabo por los propietarios. Mañana los propietarios pueden exigir al ayuntamiento el cumplimiento de esa urbanización. O lo que es lo mismo. Podrían pedirnos al resto de avaraneros que le pagáramos lo que va a lo urbanizar aquí, por no haber hecho las cosas bien hechas en su momento. Por lo tanto, un poliindustrial privado tiene que pagarlo quien lo urbaniza, quien se va a beneficiar de eso. Y luego, no está en la infraestructura, como hemos dicho, y no está tampoco todo el tema de lo que es la famosa Junta de Compensación, que lo que tiene que hacer es comprometerse a urbanizar y a pagar lo urbanizado, porque es un polígono industrial privado. Por lo tanto, no reúne los requisitos que la ley marca y el prejuicio para el pueblo puede ser, además de ese millón y medio de euros que deja de entrar si no se hacen las cosas bien hechas, sería también, evidentemente, la posibilidad de que en un futuro tuviese que pagar una cantidad importante de hacerse a cargo de unas obras, de unas infraestructuras que no tiene por qué hacerse, porque es un polígono industrial privado. En vista a esto, el Partido Socialista entiende que tiene que recurrir a la decisión de la consejería, de la consejería. Para nada hemos entrado en ningún momento en qué está pasando con el expediente de construcción de las famosas empresas citadas, porque es una cuestión de responsabilidad única y exclusivamente del alcalde, de los técnicos y del concejal de urbanismo, que son los que tienen que responder. Nadie ha metido un documento, no media ningún documento hasta el día de hoy por parte del Partido Socialista que haya dilunciado ninguna de esas situaciones. Y quien quiera saberlo, quien quiera tener esa información, nos tiene a su entera disposición, tanto el recurso como el resto. Segunda parte. ¿Qué pasa si nos estiman el recurso? Ese recurso tiene dos contestaciones, tiene dos posibilidades. Una, vamos a imaginar que nos lo estiman. Lo que suele hacer la consejería es pedir subsanación de aquellos errores o de aquellas deficiencias que entiende que no se han hecho correctamente. No paraliza, porque en el momento en el cual se han empezado las obras en este momento, el polígono es legal. Está aprobado y publicado. Por lo tanto, en este momento es legal. Pero hay una parte que entiende que se cometen, o sea, que hay algún tipo de ilegalidad o que hay algún tipo de incongruencia. Y, por lo tanto, tienen la obligación de resolver. Quien resuelve ahí, precisamente, son los servicios jurídicos de la consejería de obras públicas y urbanismo, que son los de este caso de ordenación del territorio. Esos son los que se van a encargar de resolver. Y se pueden dar dos casos, que nos digan que sí, donde lo que harían sería pedir subsanación del proyecto y dar un plazo de tiempo para que se subsane y se corrijan las deficiencias. O dos, nos pueden decir que no. Y, en el supuesto que nos digan que no, ya tenemos la potestad de irnos a un contencioso administrativo que tardaría entre tres y cuatro años como mínimo para resolverse. Y donde será un juez que dirá quién tiene razón. Si, en este caso, el ayuntamiento hará hacer lo que ha hecho o si nosotros es la hora de pedir lo que estamos pidiendo. Por lo tanto, dejar muy claro, y además vuelvo a repetir, está de puesta a disposición y, por favor, si alguien se quiere enterar de cómo funcionan estas cosas, que le pregunte a un abogado que esté enterado de cómo funciona la ley de contencioso administrativo, cómo funcionan los juzgados de lo contencioso. Que no le pregunte al empresario, que es una parte interesada en este momento y de aquella manera. No quiero tampoco entrar a ser tampoco muy pérdida. Dejar claro, por lo tanto, que la gestión que ha llevado a cabo el Partido Socialista en ningún caso ha paralizado las obras, ni paraliza ni paralizará en principio en un futuro ninguna de las obras que se estén llevando a cabo. Simplemente pide aclaración, subsanación y rectificación de aquellas cuestiones que no están hechas correctamente. Que jamás, jamás, el Partido Socialista va a actuar en contra de los trabajadores. Jamás lo ha hecho y jamás lo va a hacer. No somos nosotros los que estamos actuando en contra de los trabajadores. Y, por supuesto, que jamás hemos tenido la intención de hacerlo. Por lo tanto, la cacicada que se produjo ayer, que ahora hablaremos de ella, nada tiene que ver con la realidad sino con un enguevamiento de una persona en particular, de un empresario en particular, que además está acostumbrado a mangonear el pueblo como le da la real gana, a mangonear el ayuntamiento como le da la real gana, a mangonear incluso las consejerías como le da la real gana, pero al Partido Socialista no lo ha podido mangonear. Y ni lo ha podido mangonear, ni lo va a mangonear. Y, por lo tanto, va a seguir en su línea. Polígono sí, pero polígono precisamente para que se puedan instalar de nuevo nuevas empresas, para que podamos diversificar nuestra economía. Que sigan las empresas que están, que ganen mucho dinero. Si nosotros queremos que las empresas ganen mucho dinero, si eso es bueno para el pueblo, que la gente trabaje. Pero, evidentemente, con el cumplimiento de la ley. La ley es para todos igual, para los 12.000 habitantes. Y nosotros tenemos la obligación de defender a los 12.000 a baraneros y a baraneras, no a cuatro, a los 12.000. Y dentro de los 12.000 están los cuatro. Polígono sí, pero precisamente para que mañana pueda haber otra diversificación de la economía, pueda haber otras posibilidades y no exista el secuestro y el caciquismo que está existiendo en este momento en este pueblo. Que nadie tenga que someterse y pase lo que pasó ayer tarde, que fue realmente lamentable, porque le están jugando con el pan de sus hijos. Que no se pueda utilizar a la gente como la están utilizando, porque, al final, si el patriarca del pueblo no da trabajo, aquí la gente no come. Polígono sí, claro que sí. Diversificación de la economía sí, por supuesto que sí. Pero vamos a acabar ya con los famosos patriarcas de este pueblo. En cuanto a la manifestación, bueno, sí, una cuestión más que quería comentar. De la manifestación realmente quiero decir muy poco. He dicho antes que fue una cacicada, tengo que decir que fue una manifestación política organizada premeditadamente donde está detrás el Partido Popular. Después mi compañero hablará mucho más de ese tema y donde a mí me produjo, la verdad es que estaba afuera, me estaban llegando vídeos en ese momento de lo que estaba ocurriendo y me produjo realmente vergüenza ajena ver a exconcejales del Partido Popular de la anterior legislatura allí, precisamente, defendiendo una ilegalidad y máxime cuando la gente que estaba allí estaba engañada. Yo quiero dejar muy claro una cosa. Nosotros respetamos enormemente el que la gente fuese a manifestarse del tarde. Nos parece que es una de las herramientas que se tiene que mantener en democracia y lo hemos defendido. De hecho, estamos en contra de la ley que el Gobierno quiere poner, precisamente, para coartar la libre expresión. Pero por lo que hemos podido averiguar y por lo que sabemos, por lo que estamos manejando, sabemos que ayer tal vez la gente, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores que bajaron allí, bajaron engañados. Bajaron porque les dijeron que el Partido Socialista había tomado una medida o había tomado, había hecho un escrito que iba a paralizar las obras y que les ibas a dejar sin trabajo este verano. Cuando, además, nada tiene que ver la obra que se está haciendo nueva con lo que tienen anteriormente que siguió funcionando, con lo cual no íbamos a hundir lo que estaba funcionando. Pero es que, además, esta empresaria en particular tiene otro almacén encerrado aquí en Navarra, que si tiene capacidad lo podía hacer perfectamente. Pero es que, además, no hemos hecho ningún tipo de intervención en contra de las obras tal y como se están llevando a cabo, aunque ahora hablar a mis compañeros son totalmente ilegales al día de hoy. Por lo tanto, se engañó a la gente vilmente. Y los engañaron, precisamente, pues aquellos que estaban allí a uno de los encargados de línea de la empresa, que estaban ahí pidiendo «Venga, que viene por aquí fulanico». O sea, aquello fue realmente, aquello parecía la charanga del que honorio. Pero fue lamentable ver cómo se puede ver sobre todo a esos políticos. A mí me causó realmente vergüenza ajena, de verdad. Es vergonzoso, lamentable. Decir que no podemos seguir teniendo a la gente como está aquí, que en este pueblo la gente está esclavizada. En este nuestro pueblo la gente está esclavizada. La gente no puede abrir la boca, porque si abro la boca no me dan trabajo. Como mañana sepan que soy de otro color no me dan trabajo. Es que si digo que no sé qué mañana no me dan trabajo. No se puede estar jugando con la necesidad del pueblo. Es lamentable. Y además roza luego actitudes dictatoriales. Actitudes dictatoriales, pero muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita. Deciros, por supuesto, que respetamos la manifestación, respetamos el que esa gente hiciese lo que hizo, porque evidentemente, si te dicen que te van a quitar el pan, es normal que la gente se movilice. Lamentamos que los engañaran y muchos de ellos hoy ya nos han hablado con nosotros, nos han dicho, y alguna gente se nos ha dirigido, nos ha dicho que realmente que se sintieron engañados, que estaban trabajando y a las cinco les dijeron bajarse para abajo que hay que ponerse a quitar en la puerta del ayuntamiento. Eso fue lo que se les dijo. Me parece una autorización burda del ser humano, poco menos que lamentable. Y, evidentemente, sí que reconocemos lo que ocurre con esa gente, excepto la media docena de estómagos agradecidos que había allí, que estaban mandatados, que fueron los que estuvieron montando el chiringuito durante dos días, que tenemos pruebas ahora mismo en el teléfono de cómo montaban el chiringuito, cómo trataban de convocar, incluso por teléfono la está convocando. Y que a mí la verdad es que me gustaría que estos señores que tanto compromiso tienen con los trabajadores y tienen con su empresa, cuando pase como ha pasado este año, que en esa misma empresa viene gente a buscarte porque por irte a la baja te han despedido. O has estado trabajando toda la campaña de la fruta eventual y tan declarado tres o cuatro días. Pues a ver si es verdad que estos señores, estos estómagos agradecidos que tiene allí la empresa, le echan un par de cojones y empiezan a manifestarse en contra de su jefe, pidiéndole que respeten los derechos de sus trabajadores. A ver si es verdad que tienen cojones para eso. Lo que pasa es que mucho me temo que los estómagos agradecidos difícilmente van a hacer eso. Responsable, y voy terminando, responsable el concejal de urbanismo y el alcalde. Y el alcalde responsable de la situación que se está dando porque es una cacicada y responsable de lo que pasó ayer, evidentemente. Y la forma de actuar lo refleja. Las declaraciones que dijo lo reflejan. Y la verdad es que yo unas veces me pregunto qué está pasando con este empresario en particular, que parece ser que el ayuntamiento es su cortijo. Sinceramente no lo entiendo. Yo he llegado a pensar que cuando se juró sobre la Constitución o sobre la Biblia, cuando se jura normalmente la toma de posesión de cargo, me da la sensación que al alcalde le pusieron los estatutos de esta empresa para que jurara. Porque parece ser que solamente mira por esta empresa y alguna poquita más que puede haber del pueblo. A otras las tiene abandonadas, ¿eh? A otras empresas las tiene bastante abandonadas. Me parece lamentable que un alcalde que tiene que ser el alcalde de todos los sabaraneros y de todas las sabaraneras esté actuando de la manera que está actuando y que esté respetando tan poco como está respetando ni siquiera a su propio cotante. Y me parece inaceptable que ningún particular y ningún empresario se pueda permitir ese tipo de injerencia y ese tipo de manipulaciones tan burtas que se están llevando a cabo en este ayuntamiento. Porque, además, parece ser que cuando las cosas no son o no salen como quiere esta persona, quien sobra es el técnico. Hay que despedir al técnico. Habrá que ver si el técnico está actuando frente a la ley o no está actuando frente a la ley. Parece ser que los informes que dicen no van muy desencaminados porque, además, coinciden bastante con los informes que nosotros tenemos de nuestros servicios jurídicos y, en este caso, también de los técnicos que nos han asesorado en esta materia. Pero es lo que tenemos. Y yo, para terminar, hay muchísimas cosas, pero es que no quiero, tampoco, extenderme muchísimas. No vamos a ceder al chantaje. El Partido Socialista no se deja ceder al chantaje. Vamos a seguir con las actuaciones que estamos llevando a cabo porque las estamos haciendo de forma honrada y honesta con los avaraneros y avaraneras, con los 12.000 avaraneros y avaraneras. Por lo tanto, vamos a seguir con el recurso. Estamos abiertos a negociar con los propietarios, por supuesto con la mediación del ayuntamiento, con los propietarios del polígono, que no son uno, son varios más, a negociar con ellos y tratar de darle una solución a este tema. Evidentemente, con la mediación del ayuntamiento, si quiere. Y si fuese un acuerdo factible, pues no tendríamos ningún problema en retirar ese recurso. Pero mientras que no haya un acuerdo que se respete la ley y que respete lo que dice la ley, donde se cumpla la normativa, donde todos los avaraneros seamos iguales, el recurso va para adelante. Y, evidentemente, como no nos dejamos llevar por el chantaje, si la respuesta del recurso es que no, que hay muchísimas posibilidades, porque es muy difícil que un consejero, después de dictar una orden, se contradiga, emprenderemos las acciones a través del contencioso administrativo y llegaremos hasta las últimas consecuencias, porque ese dinero que tiene que entrar al ayuntamiento es de todos los avaraneros y avaraneras. Y esa posible carga que puede tener el ayuntamiento, si no se desarrolla correctamente, la van a sufrir los avaraneros y avaraneras. Y, por lo tanto, polígonos sí, pero con la ley en la mano. Ese y los que hagan falta. Y cuando digan de hablar, cuando estén dispuestos a dialogar, cuando estén dispuestos a hacer las cosas correctamente, a hablar con la oposición, no a la política de hechos consumados, no a hacer las cosas y a ocultarte los datos. Es vergonzoso que en la reunión que se tuvo por parte de este grupo político, con el empresario en particular, donde vino a informarnos de temas, tuviésemos más información por parte del empresario que del propio ayuntamiento, porque se nos negaba la información. Que la próxima vez va al juzgado el tema. Yo lo lamento, porque los juzgados están muy colapsados, pero es que, como funciona en este país la política, no queda más remedio. Y una cuestión que quería dejar también clara. No se puede pedir a los políticos que seamos honestos, que seamos honrados, y cuando tratamos de hacer que se cumpla la ley, que se nos persiga y se nos criminalice. Lo que pasó ayer con los cuatro concejales del Partido Socialista, porque el quinto no estaba por un tema familiar, fue denigrante, insultante y una falta de respeto a la democracia y a los derechos, incluso yo diría que incluso a los derechos humanos, porque hubo un insulto muy fuerte. Decir que han habido amenazas de muerte. Deciros que hace diez minutos en esa puerta había un señor que ha salido como el canelo para abajo corriendo, pero que se ha asomado y ha dicho que iba a poner una bomba. Que no se puede llevar al pueblo a este tipo de crispación por el engaño, por la mentira continua. Y, por lo tanto, vamos a seguir en nuestras quince, defendiendo lo que tenemos que hacer. Y que estamos dispuestos a seguir trabajando por todos los abaraneros y abaraneras. Es que no hay otra. Es que es la obligación que tenemos como oposición. Y, por supuesto, desde políticas honestas y honradas. Y el que diga otra cosa es que lo demuestre. Por último, deciros que cualquier ciudadano, cualquier trabajador de esa empresa, que quiera saber cuáles son las gestiones, que quiera conocer el documento, que quiera explicaciones. Incluso, digo más, si hay un grupo que está interesado en que se le dé una explicación, estamos dispuestos a traer a nuestro abogado para que venga y le dé una explicación. Y que sepan realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos pidiendo. No se puede engañar al pueblo de esta manera. No se puede utilizar a la gente de esta manera como se está utilizando. Sobre todo para la beneficiar a cuatro. Compañero. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo también quiero agradecer a la presa vuestra atención esta tarde. Bueno, lo primero que me gustaría decir, compartiendo la palabra de mi compañero Antonio, es que desde el Grupo Municipal Socialista estamos a favor del polígono. Queremos polígonos en Abarán. Pero queremos polígonos bien hechos. El desarrollo de un polígono industrial en Abarán, después de 30 años, ahora parece que han visto la luz y se han dado cuenta de que hay que desarrollar polígonos en nuestro pueblo, no puede beneficiar solamente a unos pocos. Tiene que beneficiar al pueblo en general, a todos y cada uno de los habitantes de este municipio. Y es por eso por lo que yo y mis compañeros del Grupo Municipal Socialista estamos velando y estamos luchando cada día por el interés general de todos los abaraneros y abaraneras. Yo me pregunto ¿cuánta gente de nuestro pueblo que se quiere hacer una nave o que se quiere hacer una casa y tiene que esperar años, años, porque le ponen 40.000 trabas en el ayuntamiento para la licencia y no pueden mover una piedra? ¿Cuánta gente de nuestro pueblo está ahorrando dinero toda la vida y luego va y se hace una casita en la sierra y le ponen una multa que vale más que la casa? Y la tiene que pagar antes de hacerse la casa. ¿Cuántas horas empezar y va el técnico del ayuntamiento, el policía, y en cuanto ve mover un ladrillo está ahí ¡pum! la multa. Entonces ¿por qué no se trata igual a esta empresa? ¿Por qué no se trata igual a todo el mundo? Es lo que yo me pregunto. Nosotros no le echamos la culpa a este empresario. La culpa de toda esta situación, de todo lo que está pasando en Abaran, la tiene el alcalde y los concejales. Ellos son los que están permitiendo que todo esto pase. Nadie tiene la culpa de que pase esto nada más que ellos. Aquí vamos siempre a lo mismo. En Abaran, el Partido Popular de Abaran, nos sangra a los más pobres, nos quita la piel a los más pobres y le permite a los más poderosos y a los más ricos, le permite hacer todas estas cosas y le da su regalo. Hace poco también veíamos cómo se perdonaba una inflación urbanística por un valor de 70.000 euros a otro poderoso de Abaran, a otro amiguete del Partido Popular. Lo único que pretendemos, os digo a todo el pueblo de Abaran, es defender los intereses generales de todo nuestro pueblo, como he dicho antes, y de todos sus habitantes. Quiero dejar claro también, esta tarde, que no tengo ni yo ni mis compañeros ni nadie, tenemos nada en contra de los trabajadores de Fruta Sesté ni de su trabajo. Simplemente porque somos lo mismo que vosotros, somos obreros, igual que vosotros. No somos ni Bárcenas, ni de los ERE de Andalucía, ni ningún político de estos ladrones ante los que sí hay que manifestarse. Nosotros somos obreros como nosotros. Os tengo que decir, os estoy dirigiendo a los trabajadores de esta empresa, que os convocaron engañados y me siento triste de ver cómo la derecha de este pueblo juega con vuestra dignidad y juega con con la necesidad de trabajar que tienen las personas para ponerlas en contra del Partido Socialista. Esta manifestación, también lo tengo que decir, estoy seguro de que ha sido orquestada por el Partido Popular de Abaran. No sé si totalmente o en parte, pero seguro que algo tienen que ver. Y para decir esto me baso en que ayer, en la manifestación de la Plaza Vieja, había miembros de la ejecutiva del PP local, del PP de Abaran, y había gente que estuvo en las listas del Partido Popular en las elecciones de 2011. Entonces, por eso digo que fue una manifestación también política y en contra del Partido Socialista. Una vez dicho esto, también quiero preguntarle al concejal de Seguridad Ciudadana, al concejal que acaba de aprobar una ordenanza para regular la convivencia de nuestro municipio, el tráfico y demás. ¿Dónde estaba la policía ayer en la manifestación de la Plaza Vieja? ¿Dónde estaban las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden público? ¿Dónde estaban ayer en la concentración de la Plaza Vieja? ¿Por qué no acompañaron las fuerzas de seguridad a los concejales del Partido Socialista, hasta su entrada en el ayuntamiento, que son autoridades? ¿Por qué no se le acompañó? Me hubiera gustado saber cuántas guardias civiles y cuántas policías hubiera habido ayer en la Plaza Vieja si esta concentración, en vez de ir en contra del Partido Socialista, hubiera ido en contra del Partido Popular. Más de 500 policías y guardias civiles hubieran habido ayer en la Plaza Vieja si esto hubiera ido en contra del Partido Popular en vez del Partido Socialista. Menos más que los trabajadores que se manifestaron ayer lo hicieron de manera decente y lo hicieron la verdad que muy bien, porque no hicieron nada violento ni hicieron nada raro, menos más. Porque si llega a ser gente violenta, ayer nos matan ahí a los concejales del Partido Socialista, porque no había ni policía ni guardias civiles. Y por esto yo lo único que le puedo decir al concejal es que dimitan, porque esto es intolerable. Es intolerable que no hubiera llegado ayer fuerzas de seguridad para escortar a las autoridades como son los concejales del Partido Socialista hasta la entrada del Ayuntamiento. Es intolerable. También tengo que decirle algo al señor alcalde de Avarán. Le tengo que decir que es un auténtico irresponsable. Y le digo que es un irresponsable porque las declaraciones que hizo ayer, después del pleno, sobre lo que había sucedido en la calle, fueron vergonzosas. Cuando se da un episodio de este tipo en un pueblo, cuando se da un episodio de este tipo en la calle, la máxima representación de un pueblo, la máxima autoridad, no puede hacer una declaración echando más leña al fuego. No puede echar más leña al fuego, tiene que poner paz. Tiene que hacer que el pueblo tranquilizara a las personas y poner paz. Y esta persona lo único que hizo fue echar más leña al fuego. Utilizar esto intentando sacar un rendimiento electoral. Lo que demuestra la declaración del alcalde de ayer es que fue una concentración política. Él conocía perfectamente lo que iba a pasar y tenía las declaraciones de después preparar. No se puede echar más leña al fuego. Compará usted lo que estaba pasando ahí en la Plaza Vieja con los eres de la Coca-Cola. Pero por Dios. Pero ¿cómo se puede decir eso? ¿Qué eres hay aquí? Aquí no hay ningún eres ni Dios quiera que lo haya nunca. Dijo que estaban defendiendo a los trabajadores sabiendo que habían bajado engañados a la Plaza Vieja. Bajaron engañados por ustedes y por no sé quiénes más. Esto lo demuestra que, como he dicho antes, esta convocatoria era una convocatoria también política contra el Partido Socialista. Solo pretendían poner a la gente en contra del Partido Socialista. Por eso, y como ayer había gente de su ejecutiva, usted es el presidente del Partido Popular de Abraham, había gente de su ejecutiva y gente que concurrió con usted a las últimas elecciones allí manifestándose. Entonces, lo que tiene que hacer es cesar inmediatamente, para demostrar que eso no fue una concentración política, cesar inmediatamente a esta gente o dimitir, señor alcalde. Porque no se puede tolerar que pasen estas cosas en nuestro pueblo. Bueno, también quiero deciros, lo digo aquí públicamente, que ayer pasé uno de los cuadros diez de mi vida. Lo tengo que decir. Porque yo muchas veces me pregunto cuando llegué a mi casa que por qué tengo yo que aguantar esto. Con 29 años que tengo, por qué tengo yo que aguantar que me chille la gente y que me hagan estas cosas para no ganar nada, porque yo no gano nada con esto. Yo lo único que quiero es defender los intereses de todos los agraneros y el interés general de mi pueblo. Por qué tengo yo que aguantar todo esto. Pero bueno, voy a seguir adelante, lo voy a aguantar y voy a seguir defendiendo lo que siempre he querido defender, que son los intereses generales de mi pueblo, del pueblo al que quiero y el pueblo al que me siento orgulloso. También quiero agradecer públicamente a todas las personas que me han apoyado estos días, desde la tarde de ayer. He recibido muchas llamadas telefónicas, muchos mensajes por WhatsApp, muchos mensajes por Facebook, animando y apoyándome y diciendo que llevamos la razón al fin y al cabo. Por eso, pues, en nombre de mis compañeros y en mi nombre os quiero agradecer a toda esa gente que no ha prestado ese apoyo, todo el apoyo que no habéis dado. Y no tengo nada más que decir, simplemente, si tenéis alguna pregunta o algo que… Si no, pues, vamos a terminar de hablar. Sí. Y te voy a decir por qué. Cuando ocurre lo que ocurre y tienes personajes de su partido detrás, cuando los partidos políticos estamos sujetos a la normativa y al respeto de la ley y a la vigilancia de la ley, y te das cuenta que ellos saben perfectamente que lo que están haciendo va contra la ley del suelo, va contra su propia ley de urbanismo local y están permitiendo que su gente esté ahí, sí. Cuando saben los mensajes que van a ver y lo que se está diciendo, sí. Cuando dentro de los mensajes de Facebook que se han estado produciendo en estos días en la convocatoria, los concejales del Partido Popular están dándole a «me gusta» que aparece, sí, están detrás. Sí, están detrás. Estoy convencido. El Partido Popular de Avarán está muy preocupado, porque en vez de dedicarse a trabajar se está dedicando a otras cuestiones y el Partido Socialista le está comiendo el terreno, porque está dedicándose a hacer lo que tiene que hacer, defender los intereses de los abaraneros y abaraneras. Y por supuesto que está preocupado, pero la forma de hacer, la forma de contrarrestar, en vez de decir «vamos a trabajar, vamos a ser mejores que los que hay enfrente, vamos a desarrollar políticas de activa, vamos a ver qué pasa con los parados que tenemos, endémicos, vamos a ver cómo desarrollamos la economía del pueblo, vamos a ver qué presupuestos tenemos, los presupuestos que presentaron hoy». En vez de eso, se dedican a montar chiringuitos de este tipo. Y si no, tenían que haberse adiós condenándolos. Quien no condena, otorga. Por lo tanto, sí, el Partido Popular, de alguna forma, estaba detrás de todo este movimiento. ¿Qué? ¿Quieres tú contestar algo? No, 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 no contestar, Antonio. Entonces, yo creo que la pregunta que te voy a hacer, la Fórmula Mundial y la no con dir perfectamente ya, por eso, que tienes la detrás de la dimensación del Partido Popular, pero yo te quiero preguntar, sinceramente, tú, o el Partido Socialista, ¿qué recorrido le augura a este recurso, sinceramente? Vamos a ver. Esto nunca se sabe. Nosotros, ahora mismo, este recurso lo estamos trabajando con un servicio jurídico que tenemos y con una serie de urbanistas. Y lo que estamos tratando es de que esto salga en unas condiciones razonables para el pueblo. ¿Se puede aprobar? Yo, sinceramente, creo que –ya lo he dicho antes–, yo creo que la consejería nunca va a dar su brazo a torcer, aun sabiendo que luego puede tener problemas. Entonces, yo tengo ahora mismo… Nosotros hemos ganado, hace muy pocos días, dos recursos de alzada en la Consejería de Agricultura. Nos dijeron que no y digo, perdón, recursos de alzada contenciosos. Se nos hemos ganado la consejería. ¿Por qué? Porque al final tú presentas tus recursos de alzada, te contestan que no, porque una vez que has argumentado una contestación a un particular, o en este caso a una empresa o a quien sea, y le dices una cosa, es muy difícil que te contradigas en lo que has dicho previamente. Por lo tanto, yo creo que no nos van a decir que no. Pero, evidentemente, nosotros no podemos cejar en aquello que entendemos que es el cumplimiento de la ley. Pero, además, vigilancia del cumplimiento de la ley para todos los abaraneros igual. Es que lo que no puede ser es que tengamos abaraneros de primera y de segunda para pagar, pero abaraneros de primera y de segunda para recibir. Pues, mire usted y yo, ya está bien. Esto que pasaran los años del franquismo está muy bien. Hoy en día no tiene razón de ser. Hay que avanzar, hay que progresar. Tenemos un pueblo sensacional, con unas posibilidades impresionantes y da vergüenza cuando se habla. O sea, no os imagináis los rumores de ayer y los rumores de esta mañana en Murcia sobre el tema de lo que ha ocurrido aquí. Si aquí nos conocemos todos ya. Y, además, tengo que decir una cosa que no lo he dicho antes. Yo creo que ha sido una decisión por parte de esta empresa a la hora de actuar y de hacer la movida que ha hecho. Ha sido una decisión muy poco inteligente. Yo, sinceramente, me extraña muchísimo la decisión que han tomado. Les conozco, tengo trato personal con esta gente, que, además, en su momento se ha utilizado también en contra mía. Porque aquí estaban diciendo que luego, luego, que si nos habíamos vendido… Bueno, al final ya no sabemos si nos hemos vendido o estamos matando a alguien, sinceramente. Ya no sabemos lo que está pasando. Mire usted, ni una cosa ni la otra. Cada uno en su sitio, o sea, cada uno en su casa y Dios en la de esto. Pero me parece una decisión muy poco inteligente, sinceramente.